Así, aquí estoy, por supuesto, estoy muy bien acompañada con una colega que también tiene su asistencia técnica aquí en el Centro Cultural, que también hoy estuvo cerrando la asistencia técnica. Bueno, Marianela Jut, gracias por... Aparte me esperó. Sí, pero pará, pará. Tenemos que arrancar felicitándola, Marianela, que han ganado un premio junto con Valentina, con Valentina Pereira, ¿no? Así, por el trabajo de la voz del pueblo, ¿sí? Sí, exactamente, una mención especial, ¿no? De Adepa. Sí, es una mención especial por una nota que hicimos, las casas mueren de pie, así que bueno, nada, la verdad que no lo esperábamos. Nota que quiero decir, Adolfo, que cuando yo la leí... ...esa estancia y que las malas lenguas dicen que había algún tramposo que hacía cosas y otros dicen que había historias reales de ánimas y esas cosas que yo no sé cuál es la verdad, pero me quedo con lo que ustedes cuentan, ¿no? Sí. Es realmente muy atractiva la historia. Sí, es muy atractiva y la verdad es que nosotros vimos fotos en las cuales aparece teóricamente, las comprobamos y demás y el misterio está. Así que bueno. Yo no vi nada cuando fui, pero igual me quedé sugestionada. Imagino que después de la foto ustedes se entienden que habrá quedado un poquito sugestionada, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy sugestionada, pero bueno, estuvo bueno. Bueno, felicitaciones. Sí, un mimito al alma, la verdad que sí, muy agradecido. No lo esperábamos. Bien. Ahora sí nos metemos de lleno en la asistencia técnica porque contanos un poquito, Mari, cómo funcionó esto, cuántos alumnos tuviste, cómo es el taller de fotografía, ¿no? Sí, es un taller de fotografía que durante todo el año, una parte fue en Zoom y otra parte, cuando se habilitó toda la presencial, volvimos a la presencialidad, con muchas salidas fotográficas, lo cual estuvo muy bueno e interesante porque se hicieron cosas que normalmente en un salón no se hacen, así que estuvo muy bueno. Bueno, arrancamos con 20 alumnos y quedaron 15 alumnos. Igual un número importante. Muy bien, la verdad que súper contenta, súper contenta. A mí de Marianela siempre le rescato estas cosas que un día dijo, basta de la oficina, basta de la oficina, basta de papeles, voy por lo mío, voy por lo que me gusta, voy por lo que me hace feliz. Así fue, ¿no, Mari? Sí, sí, bueno, pero también tengo mi familia que me apoya, pues si no. Pero bueno, sí, sí, de un día para el otro arrancamos con esto. Si bien lo hacía como doble trabajo, ya está. Y así estamos. Me la jugué. Me la jugué mucho. Y salió bien porque bueno, has tenido tu reconocimiento. ¿Volvés el año que viene con la asistencia técnica? Esperemos que sí. Sí, sí, la idea sí es hacer un taller inicial, como hicimos este año, y uno más avanzado con nuevas propuestas, con colegas y demás, que está muy bueno. ¿Y en el verano vas a hacer algo? Sí, vamos a hacer salidas fotográficas. ¿Cómo se tienen que anotar? Sí, va a ser abierta al público y se va a tener que anotar. Otra cosa que quiero recalcar, el lunes se hace la exposición general de todo el año, de los chicos, así que están todos invitados. Es importante eso. Bien. Adolfo, ¿te escuchamos? No, simplemente trasladarle las felicitaciones por el gran laburo que han hecho y también por el trabajo que se hace ahí en el Centro Cultural de la Estación, con esta posibilidad de brindar talleres, de dar formación y, bueno, por supuesto también esta decisión de dedicarse exclusivamente a lo que le gusta es una, te diría, la mejor decisión que puedas haber tomado. Cosa que muchos deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Y, viste, como que te cuesta, viste, pero la verdad que está muy bueno. Sí, cuesta. Mariela, te mando un beso grande. Dale, dale, sí, habla. Muchas gracias, muchas gracias por estar siempre presente y ayudar a los artistas locales, que es súper importante. Y que por ahí no tenemos el espacio para hacerlo visibilizar, no contamos con eso. Y siempre los colegas que están presentes es muy bueno. Bueno, Mari, te deseo un gran año, un feliz año, por supuesto. Ya tenemos que empezar a decir feliz Navidad. Ya empezaste con el feliz Navidad, vos, ya empezaste. Quiero brindar, quiero brindar. Ya empezaste con los brindis vos. Hoy debuté ya con el feliz Navidad y feliz año nuevo, así que para vos y, bueno, que termine muy bien el año. Bueno, muchísimas gracias y felicidades para todos.